bueno hermanos y amigos que los bendiga como están y deseo que estén muy pero muy bien bueno en esta ocasión que yo quiero hacer este este pequeño vídeo es primera vez que yo lo hago de esta forma no porque voy a hacer en vivo verdad pero a la cosa es de que me han pedido que haga cómo hacer o cómo acompañar coros con esos coros rápidos coros alegres mayores de notas mayores entonces la verdad pues no es muy difícil pero yo entiendo a los que están comenzando a los que cómo hacerlo básica básica porque por ejemplo ustedes a la medida que ustedes van entrando en esto del aprendizaje van a lograr a poder afinarse más adelante sobre ponerle más acordes a una cadena de coro entonces en esta ocasión yo les voy a enseñar cómo acompañar cinco coros verdad y que en esa cadena de coro ustedes pueden agregar los coros que ustedes quieran a esa cadena con mientras que en esa cadena si como les digo puedan meter ese coro o esa es esa cadena de coro que quieren agregarle la lista ok mientras que ese coro quepa ahí o la puedan agregar ahí ustedes lo van a poder hacer ok entonces cómo va a estar ahora la cosa entonces quiero agregar cinco coros que ustedes lo van a poder tocar en la nota de sol mayor ok y sol mayor el acorde de sol mayor se compone entre la parte alta que es do la parte relativa que es re y sol verdad son tres notas entonces vamos a tocar estos coros nada más con esas tres notas si ustedes están aprendiendo y logran hacer esto y lo practican lo practican lo practican lo practican después ustedes lo van a poder hacer en todas las demás notas que están ya sea en do en re en mi en fa en sol en la y en si si es posible verdad pero es algo que opcional ya de ustedes verdad pero en sol mayor es una nota común podemos decir para cantarla ya sea mi mayor también pero es algo que ustedes van a hacerlo ya después ok bueno ok las notas que componen sol mayor es sol relativo que re y luego do en la parte alta luego regresamos a re y luego regresamos a sol ok entonces yo tengo una cadena de cora cada cinco que es este es el cristo que yo predico ya no hay tristeza así 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 se alaba dios solo dios hacia el hombre feliz y viva la fe viva la esperanza y viva el amor ahí pueden poner ustedes toda la cadena de coro que ustedes quieran y haciendo nada más estas tres acordes que componen sol mayor ok entramos verdad bueno este es el cristo que yo predico y no me canso de preas de morrer y ellos личitos y hasta LAUGHTER y yo le alabaré diciendo gloria a dios sol y yo le alabaré Y yo le alabaré sol Y yo le alabaré Se morre diciendo gloria a Dios Ok, quiero explicarles algo En este coro, ustedes lo pueden adornar Cuando ya ustedes aprendan bien Ustedes van a oír Porque eso es lo importante de la música Que nosotros tenemos que escucharla Tenemos que ver dónde podemos agregarle un acorde más Entonces, acuérdense que el acorde de sol mayor Se compone por la siguiente Sol, re, luego do Hacemos re y hacemos sol Las partes menores son Mi menor La menor Y luego lleva un si menor Y ahora re Y hacemos otra vez Sol mayor Ok, entonces Si ustedes cuando A medida que ustedes vayan aprendiendo Vayan aprendiendo Va a ser necesario Que ustedes Presten mucha atención A lo que están haciendo con su oído Ok Oigan bien Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Aquí está, miren De predicar Esas notas Las lleva Si yo las puedo meter Yo las hago Que son Si menor La sostenido menor La menor Y luego re Pero como les digo Eso es Ya cuando ustedes Ya van Conociendo la medida La música Ustedes van a lograr Meter estos acordes Entonces Ahorita estamos En lo básico Y lo básico Es lo simple Pues ¿Verdad? Y como están aprendiendo Tenemos que comenzar De abajo ¿Ok? No podemos comenzar De arriba para abajo Y no que de abajo ¿Verdad? Comencemos con lo básico Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar El sal a los enfermos Grichar fuera demonios Calma los dos Y la teme re Y hacemos sol Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Sol Y yo le alabaré Y yo le alabaré Sol Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Siguiente coro Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Sol Para los creyentes Que alaban al Señor Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Sol Para los creyentes Que alaban al Señor Ya no hay tristeza Do Ya no hay dolor Sol Para los creyentes Re Que alaban al Señor Hacemos sol Ya no hay tristeza Hacemos do Ya no hay dolor Hacemos sol Para los creyentes Hacemos re Que alaban al Señor Así Re Así 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 se alaban a Dios Sol Así Re Así se alaban a Dios Así Así Vamos re Así se alaban a Dios Do Ay Ahí me equivoco yo Vamos de re a sol Ese coro Ese coro Así Va de re A sol De re A sol Ok Así Vamos a re Así Así Se alaban a Dios Sol Así Así Re Así Se alaban a Dios Y regresamos a sol Solo Dios Hace al hombre Feliz Hacemos re Solo Dios Hace al hombre Feliz Hacemos sol Ahora vamos a la parte alta La vida es vana Hacemos do Todo se acaba Sol Solo Dios Re Hace al hombre Feliz La vida es vana Hacemos do Todo se acaba Hacemos sol Solo Dios Hacemos re Hace al hombre Feliz Hacemos sol La vida es vana Do Todo se acaba Sol Solo Dios Re Hacia al hombre Do Re Y sol Ahora el otro coro Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Hacemos re Viva la fe Hacemos do Viva la esperanza Re Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Hacemos do Que viva Cristo Sol Que viva Cristo Re Que viva el rey Que viva re Que viva el rey Que viva el rey Sol Que viva Cristo re Que viva Cristo sol Que viva Cristo re Que viva el rey Re 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 Que viva el rey Hacemos sol Ok Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Hacemos re Viva la fe Do Do La esperanza Re Vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor, ese montón Que viva Cristo Sol, que viva Cristo Re, que viva el Re Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Re Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Re Ok, aquí, en estos cinco coros, porque son los cinco coros he puesto ahorita Pero como les dije, ustedes pueden poner todos los coros que ustedes quieran Ok, estamos, que viva Cristo, que viva el Re Que viva Cristo Ok, vaya, digamos, por ejemplo, ¿cuál otro coro podemos agregar acá? Entonces, es donde ya su mente, como músico, tiene que trabajar Entonces, ¿qué otro coro puedo poner acá? Recuerden, número uno, que tiene que ser mayor Número dos, que tiene que coplar con el estilo que estamos llevando Y con los tiempos que estamos haciendo Y la nota, porque podemos meter un mayor Pero que la nota no nos va a dar Ok, entonces, son los puntos importantes Que tenemos que ir viendo Cuando, en el momento que nosotros elegimos los cantos O elegimos la alabanza Ya sean las coristas, es decir, el que va a llevar el devocional Va a elegir una cadena de coro Ella tiene que saber Qué coro, ella o él, perdón Tiene que elegir qué coro van a cantar Y que esa lista vaya correctamente Porque si no, cuando ya llegue a la práctica Ustedes van a comenzar a ver cómo van a hacer O cómo va la cosa, ¿no? Entonces, ahí está el detalle Porque van a comenzar a trabajar Y se va a perder tiempo Porque van a tener que ustedes ordenar la lista Entonces, tenemos que conocer esto Van Entonces Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Vamos al sol Mi alma volará Rey Al son de la trompeta Rey Mi alma volará Ya no hay tristeza Vamos a do Ya no hay dolor Re Sol Para los creyentes Re Que alaban al Señor Sol Ya no hay tristeza Do Ya no hay dolor Sol Para los creyentes Re Que alaban al Señor Ok Entonces Es importante De que ustedes Reconozcan Cuáles son las partes Altas Y cuáles son las partes Bajas Ok O las partes relativas Perdón En En la situación De las alabanzas O de los coros Porque Digamos por ejemplo Ya no hay tristeza Va para arriba ¿Verdad? Entonces sabemos Que tiene que ser Una nota La nota alta De sol Que en este caso El do mayor Que es la nota alta Ya no hay dolor Rezamos a sol Entonces Para los creyentes Vamos a re Que alaban al Señor Regresamos a re A sol Perdón Ya no hay tristeza Vamos para arriba ¿Verdad? Ya no hay dolor Regresamos a sol Para los creyentes Y luego regresamos a re Que alaban al Señor ¿Recuerdas aquel corito Que cantamos? ¿Se acuerdan? Aquel Que nos enseñaron Desde cuando estábamos allá Tan chiquititos ¿Verdad? Alabaré 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 Re Alabaré A mi Señor Hacemos sol Alabaré 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 Re Alabaré A mi Señor Solo estamos en sol Juan Vio el número De los redimidos Y todos Alababan Al Señor Re Unos Oraban Y otros Cantaban Aquí abajo A do Pero todos Alababan Re Al Señor Y quebo a sol Alabaré 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 A mi Señor Ok Agregamos Dos coros Dos coros Más Que fue Mi alma Volará Y alabaré Ahí Pueden ir Más coros Que se pueden ir agregando A esta misma cadena Ok Que son mayores Ok No pueden poner En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas No lo pueden poner Porque son menores Ok O Jerusalén Que bonita eres Tampoco No lo pueden poner ahí Tampoco Pueden poner Los que esperan En Jehová Tampoco Son menores Esos Entonces Ustedes Tienen que ir Cuál es la diferencia O diferenciando Cuáles son Los cantos mayores Y cuáles son Los cantos menores Cuando yo comencé A tocar Yo hacía Un solo despelote Yo tocaba Los que eran mayores Los tocaba Los que eran menores Los tocaba Como los mayores sabía Los que eran menores Los tocaba Por mayores Los que eran mayores Lo mismo Ahí van Todas solas ensaladas Pero es por lo mismo Porque uno está aprendiendo Y así se aprende No te preocupes Si tú te equivocas Que así ¿Cuántas veces yo me equivoqué? Muchas veces me equivoqué Pero No es que estoy perfecto en eso No soy un profesional Como siempre lo he dicho Pero Cada día voy aprendiendo más ¿Me entienden? Cada día voy aprendiendo más Y le voy hallando Porque cada vez que agarraba El piano O agarro mi guitarra Aprendemos más Aprendemos un poquito más Vamos aprendiendo más Y más Y más Y eso es lo importante Que aprendamos Y que sepamos La importancia ¿No? Que es Hacerlo bien Para la honra Y la gloria de Dios ¿Ok? Espero que Que les guste este video Que lo logren Apreciar Que lo logren Ustedes van a poder ponerle Pausa al video Practiquenlo Solo así Se puede O sea Póngale pausa Lo hacen Pausa y lo hacen Porque solo son tres notas Que van a trabajar acá Las notas que componen Sol mayor ¿Ok? Le vamos a dar la última repasadita Y lo voy a hacer lento ¿Ok? Si es posible En cámara lenta ¿Verdad? Para que ustedes lo agarren allí Y luego ustedes lo sacan Como ustedes quieran ¿Verdad? ¿Estamos? Bueno, vamos a ver Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Que orré Que sanan los enfermos Que ya fuera demonio Calma los vientos Y la terra Está sol Y yo le alabaré Godón Y yo le alabaré Sol Y yo le alabaré Sol Diciendo Gloria a Dios Sol Y yo le alabaré 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 Rediciendo Gloria a Dios Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Sol Para los creyentes Re Que alaban al Señor Sol Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Sol Para los creyentes Re Que alaban al Señor Así 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 Se alaba Dios Sol Así Re Así Así Se alaba Sol Con mucha alegría Re Con mucha alegría Sol Con mucha alegría Re Así Se alaba Dios Solo Dios Hace al hombre Vamos a re Solo Dios Hace al hombre Sol Feliz La vida es pana Vamos a hacerlo Todo se acaba Hacemos sol Solo Dios Re Hace al hombre Feliz Solo Dios Hace al hombre Re Feliz Solo Dios Hace al hombre Vamos a hacer sol Feliz La vida es pana Vamos a hacerlo Todo se acaba Hacemos sol Solo Dios Re Hace al hombre Feliz Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Hacemos re Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Hacemos sol Hacemos sol Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Hacemos sol Que viva Cristo Sol Que viva Cristo Rey Que viva el Rey Hacemos sol Que viva la fe Que viva la fe Hacemos sol Hacemos sol Que viva la fe Que viva la fe Que viva la fe Que viva la fe Hacemos sol Hacemos sol Hacemos sol Ya no hay tristeza Hacemos sol Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Hacemos sol Hacemos sol Para los creyentes Hacemos sol Hacemos sol Hacemos sol Pero todos alababan al Señor, hacemos sol Alabaré, 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 alabaré Alas de correr, maré a mi Señor ¿Ok? Algunos van a decir, oh mira, pero ahí faltó do, ¿por qué no lo hizo do? Porque quiero que vean lo básico, ¿ok? Porque aquí, digamos Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Cuando el número, el lo redimido Y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban Pero todos alababan al Señor ¿Ok? Si ustedes me fijaron, hice Unos oraban y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Subí varias veces do, re, do, re Porque llevaba la continuidad de cada palabra, ¿verdad? Entonces, a un principiante O a un que está comenzando ahorita Le va a ser difícil controlar esos toques ¿Por qué? Porque está comenzando Está en sus primeros pasos Entonces, si estamos en nuestros primeros pasos No le podemos dar estas clases ahorita Entonces, ya cuando usted maneje bien esta parte A usted mismo va a decir Aquí puedo poner esta, puedo poner la otra nota Y solito Cuando comencemos a educar nuestro oído Automáticamente usted va a ir dando Las notas que necesita poner Entonces, a mí me ha resultado Yo lo he aprendido de esa forma Yo sé que aquí en YouTube hay muchos Que enseñan, hay muchos Que hacen buenos tutoriales Y felicidades Se merecen lo mejor Y buen trabajo Y los respeto Yo respeto su trabajo Y como les digo Espero que respeten mi trabajo Porque va que todo se hace Para ayudar A los que están comenzando Bueno, yo para eso Es mi ayuda Para los que están comenzando ahorita Que lo logren hacer Y que lo hagan bien ¿No? Pero comencemos De abajo ¿No? Desde el principio Desde lo básico Porque cuando Comenzamos así Ya después Usted solito va a comenzar A ir agregando las notas ¿Ok? Practíquenlo De esa forma Ustedes lo van a lograr hacer Y van a ser buenos Si lo logran Como les digo El video va a estar ahí Ustedes le pueden ir poniendo pausa Y practíquenlo 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 Y lo más Lo más que Dos, tres días Que lo logren hacer así Ya después Ustedes van a poder hacer Su propia cadena de coro Y lo van a ir agregando ¿Por qué? Porque su oído Lo que va a comenzar a hacer Es a educarse ¿Por qué? Porque va a oír Los timbres de voz Donde son las partes altas Porque esa es la otra cosa Que cada músico Tiene que conocer ¿Cuál es la parte alta? ¿Cuáles son las partes relativas? ¿Cuáles son las partes medias? ¿Cuáles son las partes Donde hay que poner menores? Todo eso Pero como les digo Esto va paso a paso Primero comencemos con lo básico Conozcamos ¿Cuál es la parte alta? Conozcamos ¿Cuáles son las partes relativas? Vayámonos ahí primero Que solo consta De tres notas El acorde principal Que en este caso es sol Y luego vamos a La parte alta que es do La parte relativa que es re Y luego La nota que es sol mayor ¿Ok? Espero que les guste Cuídense mucho Adelante siempre en el señor Y pronto Pues estaremos haciendo Otro tutorial Sobre los coros menores ¿Verdad? Yo sé que Tengo Tengo uno ahí Pero haremos otro ¿Verdad? Para que Vayamos practicando aún más Y vayan aprendiendo Aún lo que Van comenzando también Porque les sea de mucha bendición También ¿Ok? Cuídense Que Dios los bendiga Y adelante en el señor ¿Ok? Bye bye Dios los bendiga